¡Oiga! ¡Una entrada, una entrada! ¡Vamos, las ingresas! Quisiera que tú me quieras. Quisiera que tú me ames. Así como el primer día. ¡Vamos! ¡Arriba, Cauca! ¡Arriba, Yaullos! ¡Y nos vamos a Coya! ¡Arriba, Amor! ¡Arriba con mis cariños! ¡En cambio tú! ¡Me pagaste con tu instrucción! ¡Eres querer! ¡Eres para ser los fuentes! ¡Que te pasó! ¡Porque te pasas conmigo! ¡Muy bien! ¡Dónde están estas promesas! ¡Abrega, Salud! ¡Y con la cámara! ¡De Tuquilla, Perú! ¡Vamos, Huito! ¡Vamos, Huito! ¡Vamos, Huito! ¡Vamos, Huito! ¡Vamos, Huito!